Música Famosa porque llevamos 25 años esperando en construir esta rotonda, ¿no? Han sido muchos los gobiernos que han intentado conseguirla, pero hemos sido ha llegado el momento de trabajar junto al Cabildo para que sea una realidad Pasamos algunos meses complicados porque tuvimos parada el inicio de la misma como consecuencia de algunos discrepancias vamos a decirlo así, con los propietarios de las parcelas, pero se ha podido resolver y ahora empieza a coger forma, empieza a verse los primeros muros, empieza a verse ya pues cómo va un poco a cubrir será una rotonda de unas dimensiones realmente importantes, estamos viendo muchísimo tráfico el que se mueve por esta zona y por lo tanto era muy importante resolver que esta intersección tuviese una rotonda, ¿no? El proyecto es ir mejorando todo lo que es la carretera general y esperemos que con esta acción junto al que vamos a desarrollar yo creo que ya será al inicio del próximo año porque nos falta un informe de carreteras al Cabildo para iniciar la plaza de la Pólvora y también por la actuación que hemos hecho la plaza antigua son pequeñas actuaciones que mejoran nuestra carretera general ¿no? Sabemos que es competencia de Cabildo pero ahí estamos trabajando de la mano para mejorar toda esta travesía insular que necesita de una actuación mucho mayor necesita de una actuación de acera de un mayor alumbrado público le hemos pedido también al Cabildo recientemente la creación de nuevos pasos de peatones que eso nos supone un coste muy elevado pero sí que nos resuelve un inconveniente porque sobre todo en una parte de esta carretera insular no tenemos esos pasos de peatones pero bueno sabemos que las obras generan molestia pero muy satisfechos y muy contentos de que la obra vaya ahora a un ritmo importante también con ello ha traído esta obra el hecho de contrataciones de victorieros en el día a día así que bueno confiemos que siga el ritmo y se pueda desarrollar y tengamos una realidad lo antes posible lo que se intenta es que se materialice en el primer trimestre de 2024 normalmente las obras siempre tienen algún inconveniente que puede generar algún retraso esta obra como decíamos se generó algunos inconvenientes al principio ahora va a una dinámica un poco mayor estamos viendo también que ya se está colocando la base de hormigón para la creación de los muros parece que está cogiendo una dinámica y esperemos que lo antes posible podamos abrirla al público y generar las menos molestias posibles la suerte que tenemos es que tenemos el bypass que podemos hacerlo a través de la bajada de la caixa que en cierta medida nos auxilia de cara a que uno de los carriles esté cerrado no 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 ¡Gracias!